La Pousada María Guria ofrece alojamiento en natal y cuenta con conexión wifi gratuita y piscina al aire libre. Todas las habitaciones disponen de televisión de pantalla, plana, portable y algunas ofrecen zona de estar y vistas a la piscina o al jardín. Los baños son privados y tienen bañera y diagonal o ducha. Este establecimiento cuenta con una cocina compartida. La Pousada María Guria está a 8 kilómetros de Arena das Dunas y a 15 kilómetros del Forte dos Reis Magos. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Sao Gonzalo do Amarante, situado a 26 kilómetros de la Pousada María Guria. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.